Se registró una balacera dentro de Plaza Andares en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con los reportes, los hechos sucedieron el domingo 2 de octubre aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando un grupo de personas portando armas se acercó a un vehículo ubicado en el bulevar Puerta de Hierro por un aparente atentado contra un empresario. Se dice que el enfrentamiento ocurrió entre la escolta con la que contaba esta persona y al parecer integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que al poco tiempo también intervinieron elementos de la sedena. Entre los seis lesionados se encontraron dos hombres presuntamente involucrados en el tiroteo y se les atiende en calidad de detenidos. Estos hechos provocaron al menos un muerto. Mientras que una mujer, un repartidor de alimentos y un guardia de seguridad de la plaza también resultaron lesionados durante el enfrentamiento, mismos que fueron llevados a un hospital privado a ser atendidos. El sexto lesionado fue llevado a un hospital militar sin confirmarse por la fiscalía si se trata de un exmilitar en calidad de escolta. Gracias. 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 Gracias.